El nombre de la congregación Me ha tocado comprender, aprender que el pastor es el pastor y que a veces no es mi papá, es mi pastor y que lo tengo que respetar como siervo de Dios Y lo he aprendido a través de las experiencias duras que he tenido cuando como hija me quiero revelar con el pastor En mi adolescencia, en parte de mi juventud, cuando como hija quise revelarme con la actitud de pastor que tenía conmigo, no me fue muy bien Y yo reconocí que él tenía una noción, una noción distinta, que aunque muchas veces no lo comprendemos, que no nos toca pues juzgar Y yo como miembro de esta congregación voy a entonar esta alabanza y era justamente el poema de las hermanas que le pasaron Y pues es como esta que al Señor nos tiene en un hijo, se llama el pastor Pastor, reconozco tu valor y tu ejemplo llevo dentro, dentro de mi corazón Pastor 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 Dios te ag簡單iza y te borde, tu misterio respalde hasta cumplir tu misión Pastor Pastor, ¿cuántas veces has morado por mi pecho atormentado por una pena o dolor? Pastor, por mí te he visto llorar al predicar tu sederlumor. Oh, postrado en el altar, te he visto llorar al predicar tu sederlumor. Oh, postrado en el altar, pastor, tu trabajo. Oh, postrado en el altar, pastor, tu trabajo es sagrado por muy pocos que he estimado, pero hay un cargador. ¡Aleluya! Mi Dios tiene un premio preparado para ti muy reservado. Oh, ¿cuántas veces has morado por mi pecho atormentado por una pena o dolor? Oh, postrado en el altar, pastor, tu trabajo es sagrado. Oh, postrado en el altar, pastor, tu trabajo es sagrado. Al predicar tu sederlumor. Oh, postrado en el altar. Oh, postrado en el altar. ¡Gracias! Mi deseo es que Dios los bendiga y a todos ustedes, hermanos, quienes oran por su pastor, el Señor se los va a recompensar y el Señor va a seguir bendiciendo sus vidas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Qué le decimos por nuestro hermano Marisol? ¡Gracias! 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 No sé qué va a pasar, Edad, pero también hermano Omar se quiere gozar hoy en esta tarde, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Si nos regañan, que nos regañen bien, ¿verdad? Quiero tener una alabanza para honrar y gloria de Dios, ¿verdad? Hoy es el momento en el que podemos demostrar lo que sentimos por nuestro pastor, ¿verdad? Pero yo a pesar de ser una oveja, ¿verdad? También soy hijo, quiero tener una alabanza para honrar y gloria de Dios, reconociendo a mi papá, ¿verdad? Nuestro pastor, ¿verdad? Yo sé que él no es lo que nosotros quisiéramos. Pero nosotros no somos lo que él quisiera, ¿sí? Entonces creo que es algo que tenemos que nosotros aprender a entender, ¿verdad? Ni nuestros hijos son como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Ni nosotros somos los papás que ellos quisieran, pero Dios nos ha dado ese privilegio de estar juntos, de conocernos y creo que es un motivo por el cual tenemos que darle la honra y la gloria de Dios y pedirle que nos ayude a entendernos cada día. Yo quiero entonar una alabanza para honrar y la gloria de Dios. Tengo un padre que es mi amigo y es mi hermano, me comprende, me aconseja y me ha enseñado a vivir de mi trabajo, a vivir caballo honrado, yo la admiro como hombre y mi sueño es igualarlo, me enseñó a amar a Dios. Tengo un padre que es un padre que es un padre bueno y noble, yo me honro de ser su hijo. Y a mi Dios yo le agradezco, el tenerle a mi lado, no merezco yo este viejo, que amar a Dios me ha enseñado, me enseñó a amar a Dios. Tengo un padre que es un padre que es un padre que es un padre bueno y noble, yo me honro de ser su hijo, Y a mi Dios yo le agradezco, el tenerle a mi lado, no merezco yo este viejo, que amar a Dios me ha enseñado. Si mis hijos de mí piensan, lo que pienso de mi padre, le daré gracias a Dios, porque no he vivido en parte. Si no he vivido en parte. Si no he vivido en su camino, no tendré dicha más grande, el Señor ama a Dios, y a servirle con a hijo. Tengo un padre que es un padre que es un padre bueno y noble, yo me honro de ser su hijo, y a mi Dios yo le agradezco, el tenerle a mi lado. Tengo un padre que es un padre que es un padre que es un padre bueno y noble, yo me honro de ser su hijo, y a mi Dios yo le agradezco. Y a mi Dios yo le agradezco, el tenerle a mi lado, no merezco yo este viejo, que amar a Dios me ha enseñado. Este alabanza ha sido para hombre y gloria de Dios, si quisiera darle un abrazo, ahorita que los tengo conmigo y con vida, quiero aprovechar para darles un abrazo. Gracias. 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 Gracias.